Están allá, quién sabe quiénes sean, ¿verdad? Pero nosotros somos los mexicanos Y queremos mandarles un saludo a la Arracona TV Puebla ¿Ah? ¿A la Arracona TV Puebla? Bueno, pues les mandamos un saludo, ¿verdad? Ah, pues sí, un saludo a la Arracona TV Puebla Por allá nos vemos luego Y seguimos entrenando porque si no nos van a ganar Vámonos a darle, córredo para allá Abuelita, soy tu nieto Y ya llegué, soy Ángel Pedraza y el grupo Cuál Dinastía Pedraza Y por este medio queremos mandar una felicitación Muy muy grande y muy efusiva A todos nuestros amigos de La Arracona Puebla TV Hoy es su primer aniversario A la Arracona Puebla TV De parte del grupo Cuál, muchísimas felicitaciones Que sigan cumpliendo, muchísimos, muchísimos más El grupo Cuál Dinastía Pedraza Cuncucucumbia A la Arracona Puebla TV Sí, buenas tardes, amas y caballeros Amigos míos, como cada ocho días de raro Estamos aquí Hoy, martesito Ya estamos aquí en la Arracona en vivo Y a todo sabor Señoras y señores Bueno, pues ya estamos a punto de iniciar En esta gran ocasión Queremos saludar A toda la bandota que ya está conectando A la banda de Jarse Un saludo especial para ustedes Para el buen amigo Rubensinho Para toda la gente de San Isidro Buen suceso, Tlaxcala Saluditos para ustedes ¿Cómo no? Señoras y señores Vamos a dar inicio Bienvenidos, buenas noches Que todo el mundo se divierta Música Música Bueno, mis amigos Vamos a dar inicio Hoy en esta exposición Queremos que todo el mundo baile Allá en casita Queremos que se diviertan ¿Cómo no? Vamos a dar inicio Vamos a empezar a bailar Señoras y señores Vamos a invitar a toda la gente Que se empiece a conectar Ya estamos en vivo Y a todo sabor Bueno, pues de esa manera Arrancamos Bienvenidos Para todos aquellos Que piensan Que Dios Él es el canadiense Vamos a dar inicio Señoras y señores Vamos a empezar a bailar Vamos allá en casita Vamos a invitar a toda la banda Que hoy nos está escuchando Por la racona Pues también que agarre a su pareja Vamos a bailar Nos dice así Continuamos Iniciamos Y esto es El más solicitado Y pirateado Señoras y señores Vamos a dar inicio Vamos a empezar a bailar Con algo de majestad Hoy Hoy Le vamos a dedicar Pesear para Toda la gente de Cubadonga Que ya nos acompañan Dice para los babies De Guadalupita la Bella Aquí iniciamos Bienvenidos Nos dice Bienvenidos El más solicitado Y pirateado Vamos a bailar Bienvenidos Buenas noches Ándale Hoy reportantes De la empresa Coyotera ¿Con quién? Bienvenidos Vamos a bailar Bonito esta noche Toda la banda De los primos Del barrio 4 El pollo Muñeco Niñas Terremoto Yo sé Y las Kikis Bienvenidos Hoy Bien Majesa Vamos a bailar Bienvenidos Buenas noches Bienvenidos Buenas noches Buenas noches Un salvecer Para Angelitos Forever La Cumbia Matagalpa Vamos a bailar Bienvenidos Buenas noches Buenas noches Toda la bandota De Guamantla Bueno dice Te mereces una Cerveza Victoria Por tu trayectoria Una corona Una corona por tu voz San Perrona Angelitos Forever Luisilán de Cerdán En la nueve Valjín Vicheo Dark El Guicho Alex Allá nos vemos Próximo 26 de julio Con mis ahijados Vámonos Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy nos dice para todos los primos Del barrio Ya lo dijo López Obrador Babies De Guadalupe De Guadalupe De Guadalupe De la Bella Ya están en sintonía Aquí con Celeste Canadiense La Racona Vamos a bailar Vamos a gozar Bienvenidos esta noche Toda la banda de Jarse Es el Juanito Babies Guadalupe De la Bella Hoy ya presentes Amor, amor, amor Hasta la cama Vámonos Bienvenidos hoy Vamos a bailar bonito Bienvenidos esta noche Bienvenidos esta noche Dios salve a ser para los amigos De La Purísima Iztapalapa Allá en el DF Vamos Y con esto nos vamos Hasta el otro día Con majestad Ya llegó ese bubo Su amor, Anita Vénices inseparables Esa es mentira Esas pancheras regañados Desde Pueblita la Bella Bienvenidos hoy Vamos a bailar Vamos a gozar Hoy con quien Bueno mis amigos Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Esta noche Feliz que cano piense Feliz que cano piense Bueno mis amigos Bueno mis amigos Vamos a continuar Vamos a seguir adelante En esta inauguración Queremos seguir saludando A toda la bandota Que hoy nos acompaña Bienvenido Buenas noches A todos A los ingenieros de aquí De La Racona Saludito para ustedes Muchas gracias Por estar con nosotros Bueno Dice vamos a saludar Para Juanito Los Babys Los Babys Guadalupita la Bella Hoy dice Están sinostronizando Ya con celeste canadiense Muchas gracias Desde aquí le vamos a mandar Ok Desde aquí le vamos a mandar Desde aquí le vamos a mandar Bueno mis amigos Bueno recuerden Mañana el primer aniversario De La Racona A partir de las 4 de la tarde Mañana el primer aniversario De La Racona Felicidades El día de mañana Creo que va a haber Pasel Bueno señoras Señores Vamos a darle paso A otros grandes Números otros De los grandes temas Hoy le vamos a dedicar A toda la bandota De San Pablo Del Monte Tlaxcala A esos angelitos Forever De Zapotitlán También Nos de Wisin Dice Vamos a dar Dice Para el bucho Alex Jimmy Para su gran amor Gredina dice Hasta Wisin De Serdán Próximamente Allá nos vemos Con los grandes Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Y nos dice así Celeste canadiense Vamos a ganar la pareja Vamos a disfrutar De ese numerito Que todo el mundo Lo conoce Hoy lo vamos a disfrutar A manera y a ritmo De sonido Celeste canadiense Señoras Señores Que le parece Si vamos avanzando Para disfrutar Ese número Que tiene mucha guitarrita Y nos dice Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bien Ahí están Y si no me quieres más Piensalo bien Si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Ahí está para Mi compadre Rubensillo Que quiere un celestazo Para toda la banda Dejarse Vamos Vamos a ir a vivir Y ahora te vas Y ya no estás Celeste canadiense Si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós chicas Que seas muy feliz Celeste canadiense Si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós chicas Que seas muy feliz Celeste canadiense Claudio Maraón Vamos a bailar Vámonos Nos dice Piensalo bien Dice Si me vas a abandonar Piensalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Ahora nos dice Palvúo Anita Amor 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 Tensis Inseparables Ese mentira Somor Vero Esa china Somor La gata Para ese ser Somor Flor Ese rorro Somor Fabi Para Simba Amor 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 Nos dice Celeste canadiense Amor Amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós chicas Que seas muy feliz Nos dice Celeste canadiense De Claudio Maraón Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós chicas Que seas muy feliz Vengan a esa guitarrita Vengan a esa guitarrita Ahí está Celeste canadiense Para los dejarse Vámonos Bueno nos dice para Ahí nomás llegamos Para Guadalupita Dice Estado de México Esos babies Que nos están Acompañando Bueno Vamos a continuar Vamos a seguir Adelante Hoy en esta educación Vamos a dedicar Mientras vamos a darle paso A un espacio musical Bienvenida esta noche Señoras, señores Vamos a continuar Vamos a seguir Adelante Hoy en esta noche Dice un sorprende Para la gente Que te está escuchando Aquí en Pueblita La Bella Ya se acercan Las vacaciones Que bueno Que bueno Para mi compadre Paco Dice que hay que irse A la playa Vamos a continuar Vamos a saludar Rápidamente Rápidamente para mi compadre Rubensillo Hoy Para toda la banda Dejarse Hoy nos dice Para esos niños Tropa colombiana Primo 55 guerreros Aztecas La pequeña La timaría Que hoy nos está acompañando Que bueno Y bueno Vamos a dedicar Un respectivo Celestazo Para ella Y nos dice así Continuamos Vamos a dedicar Un celestazo Para la pequeña La timaría Vámonos Celeste Canadiense Señor Señor Bueno para el loco Dice Y la banda De Churiquita La Bella Ya nos está escuchando Ya está escuchando Celeste Canadiense Muchas gracias Dice para la bandita De Guadalupe Dice para el búho Anita Amor 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 Tercia Inseparables Parece mentira Su amor Pero Parece china Su amor La gata Que hoy nos están acompañando Bueno señoras Señores Vamos a enviar Otro de los grandes temas Otro de los grandes números Que nos dice así Continuamos Vámonos a bailar esta noche Bienvenidos Vamos a empezar a bailar Señoras y señores Allá en casita Para la banda Dejarse Te vamos a dedicar De todo corazón Una de los grandes números Todos los grandes temas Y para toda la banda Raconera Desde Guerrero Usenlo siempre Para ustedes Y nos dice Y también para la gente De Churiquita La Bella Vámonos a bailar Nos dice Llegó Ray Mix Vamos a bailar Nos dice Bien El sabor Salud Salud Un especial Para Miguel Bejamina Miguel Te ven Y te escucho Acompañando Antojitos Juanita Aquí en Sanquicidad Buen suceso Vámonos a bailar ¿Quieren un serestazo Para la banda De Pachuquita La Bella, bien, el cubos de Pachuca, ahí va, ahí está para Ismael La Tres Norte, su amor Yoselina, amor, 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 hasta la cama, vamos a bailar, nos dice, estoy muy feliz, muy feliz, tan feliz que quiero gritar, para aplaudir su gran amor, Laura, hoy nos acompañan el Daniel Coyote, hoy con Kean, con Kean, ahí está el primer beso, ahí está dice, primos del parrio, cuatro pollos, muñeco, niñas, se remoto, yo sé, la kikis, nietos, abuela siempre con quien, vamos a bailar, nos dice, tema del primer beso, vamos a gozar, dice, bienvenido, buenas noches, toda la banda de Herse, hoy nos están escuchando, vamos a gozar, vamos a bailar, esta noche, toda la banda de sección segunda, allá en San Miguel Canoa, en especial, los compadres Natalio, Yoselina también, vámonos, esta noche. Estoy muy feliz, muy feliz, tan feliz que quiero gritar de emoción, canta el corazón, vamos a bailar esta noche, con pitch, esas bandas unidas desde inseparables, malditas del amor, pancheras regañados, sorbrosos 34 poniente, killers del valle, Israel, todas las tres nortes, vámonos, nuestro primer beso, se llama primer beso, toda la bandota de los sopos locos, San Agustín, Atzopa, Puebla, fantasmeros de alto nivel, hasta Los Ángeles, California, ahí va, ahí está para Chomé, con Greñas, Reno, loco y con quien, con quien, vámonos, dice, Celeste Cano, bienvenido, Celeste Cano, bienvenido, Celeste Cano, bienvenido, para la gente de San Diego, Linares, todos los tremendos niños sonideros, TNS, vámonos para el Cubos, desde Pachuca, por Pachuquito la Bella, un celestazo, hoy, vámonos, viene lluvia de celestazo, Celeste Cano, bienvenido, Celeste Cano, bienvenido, ahí nomás sigamos, con el primer beso, vamos a continuar, vamos a seguir adelante en esta gran subvención, queremos saludar a toda la rumba nueva, un salvecer para ustedes, vamos a continuar, vamos a saludar para mi compadre Gonzo, donde quiero que se encuentre, para ellos. Mírala, mírala, ella es, no le gusta aguarrachar, le gusta el merecumbe, ella es, ella es, vamos a continuar, vamos a seguir adelante, dice, para la organización Topos del Barrio Fantasma, dice, la gente de San Agustín Atzompa, como no, salud especial desde Toluca, para el famoso, dice, Yenay, para los primos del Barrio Cuatro, el Pollo y Muñeco, para los nietos de la abuela, que ellos nos están acompañando, bienvenidos, que bueno que están con nosotros, que quieren un celestazo para ellos de todo corazón, se nos vamos a dedicar, lluvia de celestazos esta noche para ustedes, como no, para la gueta de Turruquita, la bella. Celeste Canadiense. Vamos a continuar, dice, para el buen amigo, Cástulo Mateo, sonido sensación latina, ya, ya presente, qué bueno, qué bueno que ya nos está acompañando, y bueno, vamos a continuar, vamos a bailar, qué les parece, si nos vamos con este número que nos dice. Ahí está para mi compadre Paquito, también nos está acompañando, qué bueno, ya se va de viaje, ya, ya salió de lo que se tome, no, hay que seguir trabajando, ya se va a la playa, bailamos, dice. Ya se va para la playa, para la, qué buena. Vamos a bailar. Espumas, cero por cero, cero, ahí se le hace, cuánto te quiero, hoy nos acompaña. Vamos a bailar, viene. Celestazo. Vamos a bailar para el sonido de La Habana, hoy presente. Celestazo para César, que acaba de llegar, toda la bandota de Chumplita Bella. Pido yo que juegue. Celestazo. Celestazo, canadiense. Vamos a bailar. Si les diga nadie, yo partiré. Duele tanto el corazón, duele por tu desamor. Y empiezas a entrar, y empiezas a llorar. Cuando volveré a saltar, cuando volveré a creer. Solo quiere sufrir, solo quiere morir. Tus días mataron todos mis sueños Teclado y maravilloso Están matando mi sentimiento Vamos a bailar, nos dice Saludos de Alpera La famosa Jenny Primas del barrio 4 Pollo Muñeco El nieto es de la abuela de regreso Vámonos Vamos a bailar, vamos a gozar Esta noche Bienvenidos, buenas noches Viene el grupo enjalado Ritmos de tambores hoy Vámonos Para mi compadre Cesarín que acaba de llegar Vámonos Buenos Ritmos de tambores Y el saludo especial para mi compadre Para el Monster El Internacional Vámonos a gozar Para Cesar Abran Agustín Yeri Toda la familia Baltarzar Hoy con que Con que Celeste canadiense Teclado y maravilloso Hoy lo dice con la voz perrona En el cielo manda a Dios En la iglesia el padrecito Ay Celeste 4 te quiero Vámonos lo dice Gracias Y empieza a sacar Y empieza a llorar Vamos a bailar Kiss Pumas Hoy nos acompaña Solo quieres sufrir Ahí está Paracaguamas Y Tecate Salud especial para todos mis cuates Desde Nueva York Hasta Chulurita la Bella El Barrio Chemo Para el Chape Clara Su lindo retoño Ese Rafita Hoy ya nos acompaña Bienvenidos Tus días matando Mis sentimientos Vamos a gozar Bienvenidos hoy Echale sabor Ahí va Dice Bienvenidos Buenas noches Toda la banda Dejarse Mi compadre Rubencillo Para la señora Ophelia Y don Manuel Ahí nomás llegamos Bueno pues hasta ahí nomás llegamos Desde aquí le vamos a mandar Un especial Pero también para La señora Ophelia Que se componga ya Ya lo queremos ver En los eventos Bueno ¿Qué le parece Si nos vamos Nos vamos a ir Creo que así Con algo De la música Algo de la música De la rumba nueva Que le vamos a dedicar El especial Para mi compadre Ferrovi También Como no Vamos a continuar Con un espacio musical Para la rumba nueva Continuamos Lo dice Damas y caballeros Damas y caballeros Amigos nuestros Estamos en la racón Amigo y a todo sabor La presencia De sonidos En este canadiense Hoy Vamos a continuar Dice Un cervecer Para el sonido Sensación latina En la familia En la familia Mateo Ya presentes Ya presentes En esta noche Hoy ¿Con quién? Dicen ¿Con quién? ¿Con quién? Leste canadiense De Claudio Amador Muy bien Muy bien Con celeste canadiense Qué bueno Bueno pues vamos a bailar Le vamos a dedicar El especial Para toda la bandota Para todos los que gustan De la música Huepa Con huepa Así como mi compadre Mi compadre Un cervecer Para el pichón Y también para la gata Son 100% huepas Nos dice Viene Vamos a bailar Vamos a disfrutar Algo de la música Con huepa La música que está de moda En toda la región De allá de Tlaxcala Salud especial Para el shorties Un cervecer Para ustedes Para la gata también Vamos a bailar Nos dice Salud especial De Claudio Amador Huepa 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 Vamos a bailar Nos dice Salud especial Para las chicas Cenosas Se departe de Rubén De la colonia Ignacio de Zaragoza Aquí en Pueblita La Bella Vámonos a bailar La banda de Jarse Hoy nos dice Hoy nos dice Campinas de Ardilla Cero por cero cero Ahí sale este cuarto Te quiero Nos dice Vamos a bailar La cumbia del sol La cumbia del sol Nos dice Salud especial El barrio de Cubitos Hace Pachuquita la Bella Ahí va Desde Tulucan Las Pequeñas Cachibombas Chennai, Chele Y La Nana Hoy presentes Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Hoy con quién Con quién Con quién Vamos a ver las señores Dice La Cumbia del Sol Para la gente de Covadonga DJ Angel Siempre con la buena música Vámonos Viene La Cumbia del Sol Se baila chingón Vámonos Viene 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 Celeste canadiense De Claudio Amarón Hue Pan Hue Pan Hue Pan Se baila perro Nos dice Ahí estaban los de la banda Dejarse Levantando la mano La mano hacia arriba Dice Mano hacia arriba Venga Es Daniel Coyote Hoy presente ya Con quién Celeste canadiense De Claudio Amarón Vamos a bailar Dice Salud especial Para la TNS Para este spot Clavi Soler Celeste Para José Mazaconte Serpiente Hoy nos acompaña Dice Con este canadiense De Claudio Amarón Vamos a bailar bonito esta noche Desde Teluca Las Pequenas Cachibombas Hoy están presentes Vamos a bailar Vamos a gozar Toda la banda de Harse Ya está presente Ya se está conectando Es la cumbia del sol Para sonido Clac, 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 clac Clásico San Antonio Amar Apoyando a quién ¿Y qué? Soleste canadiense De Claudio Amarón Ahí está la invitación Para toda la banda raconera Aquí en Canal San Isidro Buen suceso Todo gratis Todo gratis Hasta los celulares Ah no Eso no Vamos Vamos a bailar Las Cumbias Con Guepa Esta noche Bienvenido Buenas noches Todo el mundo Baleando Allá en casita Para sonido coyote Chulita la bella Hoy con quién Celeste canadiense De Claudio Amador Hay no más Señoras y señores Vamos a continuar Vamos a seguir Bueno mis amigos Bueno mis amigos Nos da bastante gusto Estar con tu Y bueno ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si vamos avanzando Dice No está lloviendo Ni mucho menos Está tronando Estos son los primos Del barrio 4 El pollo Dice Palmuñeco Chichín Pal Cuellos Nieto La banda de la abuela Que hoy ya nos están acompañando Bienvenidos Que bueno Zacateco, Tlaxcala Doble R Para la pescada Quiquiricha Para Quique Para Huichon Y el Pua Que también nos están acompañando Bienvenidos ¿Cómo no? Bueno vamos a continuar Vamos a seguir adelante Vamos a enviarnos Otro tema más En esta gran ocasión Le queremos dedicar especial Para toda la gente bonita Que hoy nos está acompañando Y bueno ¿Qué les parece? Si vamos avanzando Vamos disfrutando Otro de los grandes números Otro de los grandes temas Que le queremos dedicar especial Para toda la bandota Toda la bandota Que hoy Hoy se encuentra presente Allá En casita allá Discutando y bailando De la música De Celeste Canadiense Y nos dice así Vámonos Cuando se escucha Una cumbia Vamos a dedicar El saludito Para mis compadres De Víctor Z Un saludo especial Para toda la gente De la bella Rusia Un saludito Para mi compadre Vic También como no Y bueno Vamos a saludar Realmente también Para mi compadre Ismael Allá en Canadá Que si ya viene Su evento Ya en el salón Mau Mau Porque el próximo viernes Ya todo está listo Todo está preparado La presencia Sonido Va a ser La presencia Celeste Canadiense Sonido 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 en la pareja y nos dice vamos a gozar viene sabor nos dice viene vamos a disfrutar este tema con salvecia para publicidad de Scrappy de Nueva York Queens Corona hoy presente nos dice viernes 11 viernes 11 y sábado invitados toda la banda nos vemos allá en Canón próximo 12 en la presencia de Lalo Fanático sonido garfiel viene la cumbia cheverona para mi compadre Víctor Z también para su carnal ahí va bienvenido buenas noches bienvenidos esto si es cumbia para gozar dice esto si es cumbia 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 Échenle sabor Vámonos Cumbia, cumbia y amor Cumbia y amor Ahí están para los primos del barrio 4 Ese pollo, el chichín, el cuello, los nietos de la abuela presentes Vámonos Feliz que canadiense Feliz que canadiense ¿Cómo nos dice? 1, 2 y 3 La TNS Otra vez Vámonos Angelitos Forever desde Huicilán Allá nos vemos próximamente Huicilán de Cerdán En el mes de julio, allá nos vemos señores Todo invitados Salud pese a los vatos locos San Nicolás de los Ranchos Palapachona, el Morris y el Nico Muy presente Vamos a bailar señores Vienes acordeón perrón Vamos Vienes amor Ahí nomás llegamos señores, señores Nos da bastante gusto Celeste canadiense Que nos estén acompañando hoy en esta gran celebración Como no Vamos a seguir saludando toda la bandota Que hoy se encuentra con nosotros Para la banda de Heartset Como no En esta noche un servicio para el buen amigo Rubén Dice para la doble R Para la pescada La TNS Otra vez Otra vez Que bueno que nos están acompañando Otra vez Celeste canadiense De Claudio Amador Bueno pues dice Un salvecial desde San Diego Dice la Unión Guanajuato Un salvecial para ustedes Dice Vamos a saludar rápidamente por aquí Dice Todos los babies De Guadalupe de la Bella Estado de México Saludito para ustedes Como no Que bueno que nos están acompañando Hoy en esta gran celebración Y bueno que les parece Si nos vamos con algo de la cumbia poblana Hoy en esta noche Vamos a llegar Dice para el loco La banda de la zona sur de Puebla Hoy con quien Hoy con quien Celeste canadiense De Claudio Amador Vamos a continuar Dice un salvejito especial También para el sonido de Dinamarca Hasta en el barrio Chemo Desde Nueva York Desde parte de ese chivo Para mi compadre Chivo Vamos a dedicar una rolita Esta rola La dedicar especial para mi compadre Chivo El tema se llama y se titula El tema de jamás Mi compadre Tino Ávila Vamos a bailar Vamos a disfrutar Uno de los grandes temas Consagrados para sonido De sonido celeste canadiense Le vamos a dedicar especial Para toda la bandota Un exitazo En todo Puebla Y nos dice Venga esa guitarrita Escucha que sabor Viene 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 sabor Celeste son El es mi caladiense Toda la banda de Zacatejo Tascala Doble R Bienvenido buenas noches Se baila con sabor Próximo viernes 11 de septiembre Salón Mau Mau La presencia celeste canadiense En sonido máster Nos dice Próximo viernes Sonido máster Celeste canadiense En sonido rumba ley El agua que calma mi ser Vámonos Apoyando a la Iglesia Amador Vámonos De día tu calor me das Para doble Raya nos acompaña Vámonos Iluminando mi camino Viene Mi vida Mi mundo Eres tú El agua Que calma Mi ser Bienvenido buenas noches Salud especial para mi compadre Hermosa Ya quiere cambiar de señora Ahora que pasó Nos dice Recuerden que todos los días Estamos en la venta De discos compactos Películas Sonideras En el Meno Zócalo De San Miguel Canón En el centro Vámonos O pídanos Rolas En Whatsapp O los pueden checar aquí en Youtube La RACONA Ahí está para la matraca El gato Iluminando mi camino Popa El micro El perro Todas las marcas Plus Alza Yanka Tlaxcala Hoy con quién Con quién El esticano Quien Un saludo Para mi ahijado Sonido cariñosito De manantiales Ahí va Sonido cariñosito De manantiales Viene Se llama tema de jamás Para los matos Lombos En Isabel Calleño Yerzi Nicolás De San Nicolás De los Ranchos Foraceras Gloria Mari Y la cotorrita Ajá Dicen El esticano Dicen Mi mundo Eres tú El agua Que calma Mi ser De día Tu calor Me das Y en noche Oscura Luz que va Iluminando Mi camino Mi vida Hoy para la SM La M La M18 San Peter Ese Monkis Hoy nos acompaña Vámonos De día Tu calor Me das Y en noche Oscura La luz La luz Que va Iluminando Mi camino La luz La luz El 18 Va Iluminando Mi camino S.H. Peter Presente Una rosa Se marchita Un castillo Se derrumba El amor Que siento Por ti Mari Me lo llevas A la tumba De parte Del chivo De día S.H. 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 Chely Y la dana Hoy nos están acompañando Señoras y señores Nos vamos con la última rola Ya nos vamos con esto Nos estamos despidiendo Esperamos que hayan pasado Lo mejor de lo mejor Saludando a los de la racona También muchas gracias Ya el ingeniero Que nos está echando la mano Ya con el audio Muchas gracias Bueno pues solamente Me quedan tres minutitos Y le voy a echar ganas Para pues ya Terminar ese Este bonito programa Y el día de Próximo martes Aquí nos vemos De siete a ocho De siete a ocho Nos vemos Aquí con celeste Que la racona Señoras y señores No se les olvide Que el día de mañana Es el gran primer Aniversario De la racona Y para el aniversario Empezamos Desde las cuatro de la tarde En adelante Así es de que Manden sus saludos Señor de mañana Gran aniversario Que gusten llegar A tan temprana hora Para ver pastel Y muchos Muchos regalos más Así es de que Vamos a continuar Vamos a seguir Adelante Señoras y señores Con este nos vamos Muchas gracias Esperamos que hayan divertido Se le hayan pasado De lo mejor De lo mejor Señores Nos vamos Gracias Ya nos vamos Con Ray Mix Nos vamos ya Señores Para mi compadre Rubensi La manda dejarse Gracias por Ese apoyo Nos dice El tiempo se ha pasado Y yo no sé Y yo no sé Nada de ti El mundo Vuelve a ti Próximo viernes La presencia Chaco Pisa Allá nos vemos Allá nos vemos Allá nos vemos Ya nos vemos Ya nos vemos Ya nos vamos decidiendo Muchas gracias Recuerden que estamos a la meta De la mejor música De cumbia Allá en el zócalo de canoa Todos los días Vamos a bailar Domingo 13 Estulco, Tlaxcala Sonido Betos Boys Sonido Voz Magic Todo gratis Ándale Dinastía Pérez El Cienmonkey San Pedrito La M18 Organización doble R Para el Cúmex Hay Pollo Mosco Cholín Banderas Monkeys Lágrimas Lágrimas Y las chicas rebeldes Jarnalitos 18 Ya se despide la empresa coyotera Por una lluvia Desde el estazo Sale Ahí va Ya nos vamos Gracias Gracias Por acompañarnos hoy Ya nos vamos Muchas gracias Que Dios me los bendiga a todos Próximo martes Aquí nos vemos Aquí nos vemos De 7 a 8 Día de mañana Por aniversario De la racona El día de mañana Inicia a las 4 de la tarde Día de mañana Aniversario El primer aniversario De la racona Puebla Inicia a las 4 de la tarde Señor No se les vaya a olvidar Mande los saludos Mande los saludos Ya nos vamos Gracias Es un gusto y placer Haber estado con ustedes Señores Ya nos vamos Gracias Este viernes Sonido Master Celeste Canadiense Ya sábado Sonido Garfield Fanático Gracias Hasta la próxima Que Dios me los bendiga a todos Gracias 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 Gracias